Bueno, yo sané de aquí porque me interesa saber el origen de las noticias, como es todo un proceso, o sea, como nace una noticia y el proceso que, o sea, la conversión que tiene, o sea todo el proceso y todo el trabajo que genera. Y me gustaría hacer dos cosas en mi vida, una actor y otra escritor. Entonces me interesa mucho la escritura y leo mucho, entonces por eso me intereso mucho. Además de conocer acerca de cómo se puede hacer o desarrollar el proceso que se debe llevar a cabo con el periódico o con las tendencias actuales que hay, también aprendí que es posible que nosotros siendo tan pequeños, tan poco experimentados, hagamos grandes cosas. El aprendizaje más puntual que se adquirió es que se puede contar todo lo que ocurre, simplemente hay que hacerlo de una manera distinta y contar de una manera interesante los hechos para que estos, a pesar de que pierdan la actualidad, nunca pierdan su importancia y no pierdan su interés. Muchas cosas que explicaron todo, o sea todo de una, de cómo se convierte en la noticia, o sea, y los criterios, o sea explicaron todo en la noticia, entonces es muy complejo y muy bueno. Aprendí mucho de verdad. La integración de los estudiantes mediante un medio escolar en el que se pueda contar lo que ocurre en la salle y lo que los estudiantes puedan contarnos con sus ideas de lo que piensan y de lo que viven. Realidad, porque es lo que está pasando, a lo que no se puede evitar. Algunas historias, no sé, del barrio, de compañeros tuyas. Yo aquí se va a escribir sobre el respeto y sobre los criterios que tienen que tener sobre el respeto. La labor pedagógica siempre va a estar acompañada y siempre va a estar apoyada por cualquier medio que pueda servirle a uno como una herramienta para construir la educación, para construir la formación de los estudiantes. Desde el espacio donde ellos puedan escribir, desde el espacio donde ellos puedan leer, desde el espacio donde ellos puedan interactuar, que ellos puedan darse cuenta del mundo que les rodea, se puede educar y este es un medio muy grande, el cual hay que aprovecharlo en todo momento.